Bloqueada por sus habitantes, amaneció la entrada de Campo Lizama, una de las vías que comunica Barranca Bermeja con San Vicente de Chucurí, quienes decidieron alzar su voz de protesta ante la no llegada de ayudas humanitarias. Piden a las autoridades de esta localidad centrar su atención a los sectores que no han recibido apoyo municipal. Encontramos en este momento en la entrada hacia Campo Lizama, la cual hemos decidido un grupo de personas hacer un mito el día de hoy para que Ecopetrol y las empresas contratistas cumplan con lo prometido que son las ayudas humanitarias que han llegado a muchos municipios, pero que a este municipio San Vicente de Chucurí no han llegado hasta el momento, o en especial a este asentamiento humano Los Acacios, los cuales sabemos más de 600 familias y solamente hemos recibido 100 mercados. La comunidad asegura que los mercados que les había prometido por parte de la empresa privada y contratistas no han llegado y la comunidad se encuentra afectada por la emergencia que se está presentando en el país. Muchos no han podido reactivar sus labores cotidianas, con lo que llevan su sustento a sus familias. Estamos haciendo esto, un plantón hacia Ecopetrol y sus empresas contratistas. Queremos que se pronuncien, queremos que el señor alcalde venga acá al sitio y vea la necesidad tan grande que hay en este asentamiento. Por eso queremos hacer esto el día de hoy y continuaremos. Vamos a darle continuidad a esto que empezamos el día de hoy. Por eso señores medios de comunicación, les agradezco pasar esta información lo más breve posible para que esto se haga viralmente. Esperan una pronta respuesta por parte de las entidades correspondientes para que estas ayudas lleguen a las comunidades más vulnerables.